El Alcaldía de Atlanta derogó la ordenanza municipal que permitiría el uso de la matrícula consular mexicana como un documento de identificación. Miembros del Consejo de la Ciudad dijeron que habían tomado la decisión unánimamente y las reacciones por parte del Consulado de México no se han hecho esperar. Luis Estrada tiene más detalles. Básicamente la Alcaldía de la Ciudad de Atlanta dice que está revocando esta ordenanza que permitía que se aceptara la matrícula consular porque ahora hay una ley estatal que está prohibiendo que se acepte a nivel de Georgia este documento. Fue derogado por la ciudad porque la ley estatal está por encima y el año pasado se pasó una ley por los legisladores estatales que hace esencialmente la matrícula consular ilegal a nivel local y estamos desilusionados por supuesto porque la ley estatal dice eso. La aceptación de la matrícula consular se hizo en el 2004 y la promovió el actual presidente del Consejo, César Mitchell, según dijo, la cual sería aceptada por la Ciudad de Atlanta como un tipo de identificación legal. Sin embargo, ni el mismo presidente del Consejo tenía claro cuáles eran las limitaciones o lo que se podía hacer con la matrícula consular como identificación. No estoy seguro cómo la gente acepta la matrícula consular bajo la ley que existía. Yo asumo que ellos ahora no van a poder continuar recibiendo licencias para vender. La pregunta que surge es cómo va a ser cuando necesiten renovar esas licencias para vender alcohol. Si solo tienen la matrícula consular no va a ser aceptada más, pero no estoy seguro de la respuesta hasta este momento. Según el funcionario de edilicio, la matrícula consular no será aceptada en temas relacionados para hacer trámites en la alcaldía, pero no estaba seguro cuáles eran los alcances que podía tener con la policía de Atlanta. Sin embargo, hoy mientras se realizaba un homenaje a los oficiales caídos en la ciudad de Atlanta, un alto funcionario de la policía de la ciudad dijo que la matrícula consular sigue siendo para ellos como un documento de identificación de quién es la persona que lo está portando. Y desde el año pasado que salió la ley aquí en Georgia, uno de los apartados de esa ley prohibía o sugería que no se tuviera en consideración como documento de prueba de identificación las matrículas consulares. Según el Consul General de México en Georgia, cree que lo que la alcaldía hizo es tratar de no estar en contra de una ley estatal, por lo que fue derogada. Creemos y destacamos que este tipo de acciones afectan primero el espíritu de la Convención de Bienes sobre Relaciones Consulares y segundo el flujo económico, intercambios comerciales, incluso seguridad y negocios. Pero la decisión parece haberla tomado la alcaldía en base al argumento del activista anti-inmigrante indocumentado D.E. King, quien señaló que la alcaldía no estaba acatando la ley estatal, pero el presidente del Consejo de la Ciudad dice que no fue por esa razón, sino que porque la Junta decidió no estar violentando la ley. Pero D.E. King celebraba esta decisión este martes mientras se realizaban las marchas por el Día Internacional del Trabajo. Debido a la queja que yo presenté, ellos están siguiendo la ley de que no se debe de aceptar la tan dañina identificación de indocumentados mexicanos, llamada particularmente matrícula consular. Estoy muy contento con eso. El señor es un activista y pues si está feliz, ojalá y le dure. Según el Consul de México, pese a que se pasó la ley HB 87 que limitó el uso del documento de identificación, las personas de ese país siguen solicitándolo. En el 2011 se expidieron 21.500 matrículas, mientras que el primer trimestre de este año ya se han otorgado más de 8.000 de estos documentos. El presidente del Consejo de la Ciudad dice que lamenta la situación, sin embargo, dice que lo que se necesita para arreglar todo este tipo de situaciones es una reforma migratoria integral. Reportando para Noticiero Telemundo Atlanta, soy Luis Estrada.